Se hace carne en mí y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmersa luz Te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un sonrío del cielo De eso no sabré que te voy a dar Regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a vivir mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a vivir mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se acercan de mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmersa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un sonrío del cielo De eso no sabré que te voy a ver Y te voy a regalarte todos mis momentos Y te voy a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón Porque puedo casar mis palabras Escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a oír mi canción Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Soy Muchas gracias Muy gracias Bueno Incluso los acopres El parlante está muy cerca del micrófono Pero bueno Vamos a hacer entonces esta canción de Seminar Quiero que nos acompañen A ver, a ver cómo está Gracias 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 Gracias